Soy Daniel Lombraña, cofundador de Crowdcrafting y director de la plataforma. Y lo que nosotros hacemos desde Crowdcrafting es ciencia ciudadana que intenta involucrar al ciudadano activamente en proyectos científicos. Nosotros desde Crowdcrafting seleccionamos cada semana un proyecto de la semana para darle, y este nos encantó, lo descubrimos por casualidad. Es un chico que han escaneado los diarios de sargentos, capitanes, tenientes de la Primera Guerra Mundial. Entonces lo que están pidiendo a la gente es, bueno, parte de la hipótesis de que hubiese ocurrido si la Primera Guerra Mundial hubiese existido Twitter, que hubiese tuiteado esa gente. Entonces la idea es el diario, que era su medio, lo que haces es escoger los 140 caracteres que a ti te gustaban, los seleccionas, los transcribes e introduces la fecha. O sea, la parte interesante es que si ocurrió el 1 de junio de 1915, pues se va a tuitear el 1 de junio de 2015. Entonces es como que realmente se reviviera la guerra esa historia y esa humanidad, porque por ejemplo he hecho algunos muy curiosos de hoy no ha habido ningún bombardeo, con lo cual me puedo ir a la piscina y luego ir a comer al restaurante tal, ¿no? Y incluso dan nombres, con lo cual hay una parte social muy interesante para estudiar sociopolítica. Cualquier persona puede participar, lo único que necesita es un ordenador y conexión a internet. Esos son los requisitos mínimos, el resto son ganas de aprender y de participar, ¿no? Entonces realmente todos los proyectos tienen un tutorial que te enseñan la base para poder participar en el proyecto y con ganas y tiempo es tan sencillo como eso. Hay proyectos en los que se pueden capturar datos, hay proyectos en los que simplemente formas parte del análisis y hay otros proyectos en los que donas tiempo o CPU de tu ordenador para poder hacer simulaciones. Entonces realmente hay un gran abanico que entren en CrowdCrafting.org y ahí encontrarán miles de proyectos para participar. Es difícil. Nosotros una de las cosas que sí que se está ocurriendo mucho, casi todos los investigadores profesionales que están en CrowdCrafting es gente joven. Entonces sí que cuesta, pues bueno, porque es una institución antigua en el sentido de que la gente que normalmente lleva muchos años investigando, llevan haciendo ciencia de una manera diferente, ¿no? Y lo que estamos intentando nosotros es, pues poco a poco, ir abriendo e ir contando. Para nosotros es muy importante llegar a la escuela, llegar a la universidad antes para que esos estudiantes ya reclamen. Yo mi tesis solicité que fuera con una licencia libre y tuve muchos jaleos. Entonces es algo que cuesta cambiar, que hay un cambio sintomático. Está empezando a cambiar, ¿eh? Cada vez, por ejemplo, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, las investigaciones financiadas con dinero público están obligadas a llevar una licencia abierta. Entonces esto está empezando a cambiar, es algo que se está convirtiendo en algo más natural.